Cuba Información El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha propuesto la creación de un cuerpo internacional de profesionales de la salud que se mantengan a la espera, en función de las necesidades, para combatir el brote de ébola en África Occidental. Es decir, lo que Cuba tiene desde hace años es la llamada Brigada Henry-Riff y fue creada para asistir a la población de Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina. Finalmente, esta brigada solidaria no viajó a Estados Unidos por la negativa del gobierno de George Bush, pero sí Haití, Pakistán, Bolivia, Chile y otros países, tras terremotos o inundaciones, algo que rara vez ocupa una línea en los grandes medios occidentales. Cuba ofrece formar profesionales dispuestos a luchar contra la muerte y demostraremos que hay respuesta a muchas de las tragedias del planeta. Demostramos que el ser humano puede y debe ser mejor. Demostramos el valor de la conciencia y de la ética. Así inauguraba Fidel Castro esta Brigada Henry-Riff en septiembre de 2005. Pero la solidaridad médica de Cuba con el mundo va mucho más allá que esta Brigada Humanitaria de Rápida Respuesta. 132.000 profesionales de la salud han brindado su colaboración a otras naciones. En el actual momento, hay más de 50.000 en 66 países. Contra el ébola en África, de los 165 iniciales, Cuba ha aumentado a 461 los expertos sanitarios cooperantes para Sierra Leona, Liberia y Guinea. Y un dato que da la idea del tipo de profesional médico que existe en Cuba. En apenas una semana, 15.000 profesionales en activo se habían ofrecido como voluntarios para ir a África. Mientras, el presidente Barack Obama, marcando el guión a los grandes medios de propaganda, sigue llamando a la solidaridad cubana diplomacia médica. Y es que no hay límite para la mentira, la hipocresía y el cinismo imperial. ¡Gracias!